Quien toma fotos, conoce las reglas. ¿Esa película funciona con el sol de frente? Sí, si estás usando la nueva Kodak Gold Ultra, que se adapta a cualquier situación de luz. ¿Vas a usar la misma película aquí? La película que rompe con todas las reglas. ¡Esa foto nunca saldrá! Nueva Kodak Gold Ultra. ¡Muy oscuro! Si esta película no está en tu cámara, imagina las fotos que te perderías. Nueva Kodak Ultra. Revelala en Kodak Express. La película no está en tu cámara.